En estos días en los que las noticias instantáneas sobre la crisis financiera inunda los medios de comunicación, el presidente de la Cámara de Comercio de San Antonio manifestó que el sector al cual representa se encuentra preocupado, pero tomando ciertas consideraciones para evitar que el escenario internacional afecte demasiado los intereses de la economía local. Hoy día los mercados están vaticinando una recesión a nivel mundial y eso nos va a perjudicar de alguna u otra manera. Y hoy día el comercio y los comerciantes en sí tenemos que tomar los reguardos y eso significa tratar de no gastar más de lo que podemos gastar, tratar de disminuir los stocks, ser eficientes, ser muy eficientes y estar alerta a lo que está pasando hoy día. A nivel mundial ya no se habla solo de desigualdad y de las consecuencias del sistema capitalista, de sus consecuencias de inestabilidad y las continuas crisis que en el último siglo, a partir de su instauración en muchas economías, sistemáticamente han acadecido. En la realidad local, los comerciantes se preparan para enfrentar los inminentes coletazos de la proliferante crisis en las bolsas internacionales, cuyos principales efectos debieran manifestarse recién a mediados del próximo año. Bueno, hay un temor, hay un temor generalizado de lo que puede pasar a futuro y de alguna u otra manera estamos testeando cómo se viene. Si bien no ha llegado hoy día a Chile fuertemente esta crisis, sí va a llegar y hay que prepararse. De esta forma, la mediática crisis internacional ya tiene en pie de alerta a los comerciantes de San Antonio que anticipan un escenario complicado, tomando los resguardos para aminorar sus efectos.